El lunes 4 de octubre de 2021, el Pleno de la Convención Constitucional Chilena se declaró en estado de emergencia climática y ecológica. Esto significa que cada debate, cada propuesta y cada artículo aprobado por la Convención debe considerar de forma transversal el cuidado del medio ambiente y la respuesta ante la crisis climática. Esta declaratoria fue una de las primeras victorias del grupo de co-constituyentes y el aplastante apoyo mayoritario que recibió fue una muestra de la importancia y del sentido de urgencia que tiene el tema medioambiental para los constituyentes de todos los sectores del espectro político. En este tercer episodio de La Borrasca les contaremos cómo funciona la Convención Constitucional y de qué manera está sentando las bases para construir un Chile en mayor armonía con la naturaleza. Bajemos de la nube cómo funciona la Convención Constituyente. Luego de asumir su cargo el 4 de julio de 2021, la primera tarea de los miembros de la Convención fue establecer las reglas de juego por medio de un reglamento que fue aprobado a finales de septiembre. En él se dividió el mandato de la Convención en dos periodos de seis meses cada uno bajo el liderazgo de una mesa directiva elegida para cada periodo. Para el primer semestre fueron ratificados como presidenta Elisa Loncón, académica y lingüista del pueblo mapuche y como primer vicepresidente Jaime Baza, abogado constitucionalista y antiguo líder estudiantil. El reglamento también dividió el trabajo de la Convención en siete comisiones temáticas encargadas de discutir las iniciativas de normas constitucionales presentadas por los mismos constituyentes o por la ciudadanía chilena. Estas últimas, conocidas como iniciativas populares, son una de las herramientas de innovación democrática del proceso constitucional chileno, pues le abrió la puerta a que cualquier ciudadano o ciudadana presentara sus propuestas si lograba reunir por lo menos 15.000 firmas. El reglamento estableció que las iniciativas de norma que recibieran el apoyo de dos tercios de los miembros de la comisión pasarían a ser discutidas por el pleno, donde tendrían que obtener una votación también de dos tercios para pasar al borrador final. Si no alcanzan este umbral, las iniciativas vuelven a la comisión respectiva para ser modificadas y presentadas nuevamente al pleno. Bajemos de la nube la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión Quinta fue creada para discutir los asuntos relacionados con medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. De entrada, el nombre de esta comisión ya expresa la mirada integral que se le quiere dar a través de la nueva Carta Magna a la protección de los ecosistemas, los recursos naturales y la reforma al sistema productivo del país. Como era de esperarse, 13 de los 19 miembros de esta comisión pertenecen al grupo de los ecoconstituyentes. Camila Zárate, líder ecofeminista y una de las caras más visibles del grupo, fue elegida como coordinadora de la comisión junto con Juan José Martín, reconocido activista ganador del Premio Nacional de Medio Ambiente en 2018. Entre los otros seis miembros de la comisión hay algunas figuras visibles de la derecha política tradicional como Rodrigo Álvarez y Roberto Vega, altos funcionarios durante los gobiernos de Sebastián Piñera, o Bernardo Fontaine, militante del Partido Conservador, Unión Demócrata Independiente UDI y antiguo director ejecutivo de algunas de las empresas más grandes del país. Sin embargo, por ser mayoría, el trabajo de la comisión al día de hoy ha respondido en mayor medida a las propuestas y los puntos de vista de los ecoconstituyentes. Bajemos de la nube los primeros avances. Además de la Declaratoria de la Emergencia Ecológica y Climática, los ecoconstituyentes también lograron consagrar otros principios ambientales en el reglamento de la Convención y en la agenda de discusión de la Comisión de Medio Ambiente. Resguardar la semilla ancestral campesina, considerar el derecho al agua y al sanamiento, reconocer la función ecológica y social de la propiedad, discutir la creación de una defensoría de los pueblos y de la naturaleza y empezar a hablar del estatuto de los glaciares y de las políticas del buen vivir. Aunque aún no se trata de contenidos concretos ni de iniciativas de normas finales, ya fue un gran logro posicionar estos conceptos en el lenguaje y el tono de la Convención. Este fue un primer paso contundente hacia la meta de escribir una ecoconstitución. Hasta aquí esta tercera entrega de La Borrasca, una producción de Democracia Abierta. Yo soy María Paulina Baena y los invito a compartir este episodio. Nos vemos en la próxima.